Estorje, el amor estorje, fíjense que interesante, se centra alrededor de tomarse tiempo para conocer y luego amar a alguien con base en lo que se conoce. Este tipo de amor se puede utilizar para describir el que los miembros de la familia sienten unos con otros. Conozco a mi hijo, conozco a mi hermano, siento nostalgia por mi hermano, extraño sus consejos, extraño su abrazo, su simpatía, sus chistes, su buen humor, su gracia, extraño su inteligencia, su experiencia, pero todo eso es conocimiento. Bueno, el amor estorje se basa en el conocimiento e implica un compromiso. Aquí no estoy hablando de un compromiso conyugal, pero el amor estorje, si no se presenta en la pareja, la pareja no es viable. Entonces, estorje aplica a toda relación en la cual el punto de partida es el conocimiento. Por ejemplo, entre los miembros de un equipo en tu empresa, o en la empresa de cualquiera de ustedes, si se da estorje, ¿qué se genera? Compromiso. ¿Te acuerdas lo que platicábamos en la sesión pasada? Esos dos ejecutivos que hablan de por qué se dedican o quieren reconstruir la empresa de estudio durante la guerra, porque hay un compromiso, porque hay un salario emocional, porque se conocen, se aman. Y al conocer el francés al alemán y el alemán al francés, reconstruyen Siemens. Pero por amor, ese es estorje. Ahí no estamos hablando de eros. Además, los dos eran adultos y no eran homosexuales. Entonces, el amor estorje es algo que, por desgracia, se ha perdido muchísimo. Es un gran ausente en la sociedad postmoderna. Hoy, el conocimiento no genera compromiso. El conocimiento genera, en la inmensa y medio de los casos, eficiencia. En la inmensa y medio de los casos, te evalúan por tu poder adquisitivo, por tu apariencia, por dónde vives, por el auto que traes, por tu cuenta bancaria, por tu nivel de tarjetas de crédito, por el tipo de aviones en los que te subes, por el tipo de centros vacacionales que visitas. Time is money. Un poderoso caballero es don dinero. Y eso no genera compromiso, genera clientela. Nada más. Pero las grandes empresas hoy saben que si no generan un conocimiento de sus clientes, no pueden stopgé a sus clientes. No los pueden considerar como seres humanos y cumplir con sus necesidades. Entonces, las mejores empresas son aquellas que van a cultivar stopgé, que van a cultivar el conocimiento de sus clientes by one, uno por uno. O al menos paquetes por paquetes, familiares. Y los van a atender de modo personalizado, con un compromiso. También ahí se da stopgé. Ese es un amor que, por desgracia, está muy deteriorado, pero ya hay muchas empresas de clase mundial que empiezan a descubrir que si no se da ese compromiso con la gente, su empresa corre un grave riesgo. De desaparecer incluso del mercado. Yo tengo algunas historias al respecto. Fui muchos años asesor de la actual TOPS y de lo que más nos ocupamos, con 11.000 personas, trabajando durante 10 años o 11.000 personas en eventos semanales masivos, puede generar esto en la vendedora hacia su cliente, en el jefe hacia su subordinado. De tal manera que llegó un momento que el jefe ya no se llama jefe, ya no se llama supervisor, hoy se llama entrenador. Y entrena a su gente con base en el conocimiento que tiene de su gente. Es amor a esto. Y eso nos toca cultivarlo absolutamente a todos. Aquí, lamentablemente, tenemos en México una historia de cuando menos casi 90 años, donde se da una absoluta desvinculación respecto de la clase gobernante y el pueblo mexicano. A mí me han criticado muchos extranjeros. Oye, pero qué mal hablas de México. ¿Qué no amas a tu país? Claro que yo amo a mi país. Yo amo a mi nación. Pero mi nación no es mi gobierno. Para nada. ¿Por qué? Pues porque el gobierno está divorciado del pueblo. Bueno, solo les interesa volverse ricos de manera faraónica. Y la lista sigue creciendo. Ya hoy hay otro gobernador iniciado. Se añadió a la lista de los 23 que ya había. Ah, pues hoy hay un 24º, ¿no? Un 24º, que es un exgobernador de Durango, del que no se sabía, que se había robado 6 mil millones de pesos. Ya salió hoy. Entonces, cuando no hay ese conocimiento del pueblo, cuando no hay ese baño del pueblo real, ¿qué compromiso puede surgir? Ningún. Entonces, podemos decir que Storje involucra absolutamente toda relación humana interpersona. Sin excepción. Y es algo que nos toca cultivar cotidiano. Luego tenemos el amor filia. A ver, ¿qué es filia? ¿Qué es filia? Pon pausa. ¿Qué es filia? ¿Qué es filia? ¿Qué es filia? ¿Qué es filia?